Sistema Informativo Hechos del Día Amables televidentes del Sistema de Medios Hechos del Día, hoy nos encontramos desde la vereda Nazaret, resguardo indígena de Pitayó, municipio de Silvia, Cauca, en donde se lleva a cabo la conmemoración del Día Nasa en esta localidad. A continuación los invitamos para que conozcan un poco el desarrollo de esta actividad. El Sistema de Medios Hechos del Día Nasa Nos acompaña la profe Lucía Mulcue, quisiera que nos cuente un poco acerca de esa actividad, de qué se trata. Hoy estamos celebrando la decimocuarta versión del Día Nasa, esta es una actividad que se ha establecido en el resguardo desde hace más de 14 años, donde cada año hacemos un evento en el que resaltamos los diferentes valores culturales de los nazas pitagüeños. Bueno, dentro de este evento, ¿qué actividades nomás van a desarrollar durante el día de hoy? Primero, pues el aspecto más importante es el consejo, donde las personas mayores que por el caminar de la vida han adquirido experiencias, conocimientos, saberes, dan un consejo a los estudiantes. Este año está encaminado a que sientan amor por el territorio al cual ellos hacen parte, que sientan también el valor del agradecimiento hacia aquellas personas que con su trabajo, con sus aportes, han ayudado a que las veredas cada día tengan un nivel de desarrollo y de vida mejor en cada lugar. Bueno, este evento, ¿quién lo encabeza? ¿De parte de las instituciones, como escuelas? ¿Quién lo encabeza? ¿O por parte del cabildo mayor? Este evento nació inicialmente como respuesta cuando tuvimos la posibilidad por la Ley 115 de Educación, en la que nos daban libertad, digámoslo de alguna manera, para que nosotros hiciéramos nuestros planes de estudios. Elaboramos un diagnóstico en el cual encontramos pérdida de valores culturales. Entonces, en respuesta a eso, nació la idea de los docentes, inicialmente. Poco a poco se ha ido institucionalizando y hoy en día contamos con el apoyo del cabildo, contamos con el apoyo de Totohuampa, que zona oriente, y otras entidades que han creído en nuestro proceso. Darles un cordial saludo de parte de la autoridad, en cabeza de mi persona como gobernador, saludarlos. Nosotros hoy estamos conmemorando una actividad que lo venimos desarrollando hace 14 años, en la cual la importancia del Día NASA es algo propio, en la cual es investigativo también, que eso nos puede inculcar a nuestra juventud, a nuestra niñez de parte de la educación, porque esto es educación propia, de mostrar toda la riqueza que nosotros tenemos acá en nuestro campo, como territorio, en la cual podemos seguir fortaleciendo y seguir incentivando estos procesos para que se vuelvan autónomos, en la cual hoy aquí en la vereda Nazarete estamos reunidos con toda la comunidad, centros educativos y todas las sedes de las 18 veredas, y son año a año venimos fortaleciendo este proceso. Bueno, ¿para ustedes qué significan estos eventos? Para nosotros estos eventos se nos significa algo propio de cómo uno sentirse, identificarse como NASA pitagüeño, en la cual nosotros hablamos de ser independientes, pero no tan independientes en el sentido de compartir, solo es de sentirse como nuestra cultura, nuestra vivencia, nuestro vestir, nuestro pensar y nuestras posiciones que nosotros ponemos así en la parte política. Entonces, eso es lo que nos ha identificado quizá en diferentes escenarios y pues lo seguimos fortaleciendo cada vez más, porque pues nuestra niñez, ese es el camino que tenemos que dialogar a ellos y ellos pues más después van a estar en representación de nuestro territorio. Bueno, ya llevan 14 años trabajando en este proyecto, ¿cómo ha sido esa articulación entre la autoridad y las instituciones educativas? La articulación nos ha salido de la mejor manera, en la cual acá tenemos también nuestros mayores que hemos podido articularnos en estos escenarios. Yo sé que se están trabajando un día, aparte de investigativo, de conmemoración, se está trabajando también donde nuestros mayores nos articulamos en las orientaciones que damos a conocer desde las experiencias que se han tenido y pues siempre se va recalcando eso con las instituciones. Entonces, son ejercicios que cada vez pues lo vamos fortaleciendo más y pues yo sé que las actividades pues esto va creciendo, entonces a medida que va creciendo pues de esa misma manera se va viendo reflejado. Un cordial saludo de armonía y resistencia para todos los televidentes de Hechos del Día y todo el medio de comunicación que hacen parte de nuestras comunidades indígenas. Comentarles, hoy nos encontramos aquí en mi territorio, lo cual me hace muy orgulloso, un honor estar en mi territorio NASA de Pitayó, municipio de Silvia, en la vereda Nazaret, la parte baja de nuestro territorio, compartiendo con nuestra comunidad de acuerdo a nuestro plan de vida en la conmemoración del Día NASA, que hace parte de nuestros procesos educativos propios con nuestras instituciones educativas y que hace parte de nuestro plan de vida como un día muy importante que debe ser fortalecido desde la familia y en las instituciones educativas y hoy pues nos encontramos aquí visitando nuestra comunidad para poder aportarle a través de nuestras experiencias, de nuestras historias, de nuestras vivencias, motivando a la juventud, motivando a nuestra niñez, las posibilidades que existen afuera y la necesidad de fortalecer nuestros procesos propios culturales, siempre teniendo clara nuestra identidad, siempre teniendo claro de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir en búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida sociales de nuestras comunidades. Consejero, usted ha sido ex gobernador y hoy pues consejero, ¿cómo ve estas actividades dentro de su comunidad? ¿Cuál es la relevancia que tiene? Pues en mi rol de liderazgo dentro de nuestra comunidad pasando como autoridad es muy claro el ejercicio y la orientación que parte de la asamblea comunitaria y esa orientación de las asambleas comunitarias pues deben ser tenidas en cuenta en la materialización de nuestro plan de vida y en nuestro plan de vida se encuentra nuestro proyecto educativo comunitario, nuestro propio proceso de educación como territorio pitagüeño y dentro de ello pues valoramos el ejercicio de darle reconocimiento a muchos mayores y mayoras que han trasegado por este caminar de la educación y que han luchado para tener hoy no solamente infraestructuras sino procesos educativos que han sido fundamentales para el desarrollo y sobre todo para poder potencializar las habilidades de nuestros jóvenes y señoritas que hoy ya se encuentran afuera del territorio con una identidad, con una cultura pero sobre todo aportándole a sus familias en materia económica y en materia social a través de su formación estudiantil, a través de su formación universitaria entonces es un proceso muy importante como territorio como Consejo Regional Indígena del Cauca CRI y como consejero pues es de resaltar nuestro sistema de educación indígena propio CEI que es un proceso muy importante y que se debe tener hoy en cuenta en todos los territorios indígenas Profe, después de 14 años de trabajo, de actividades, ¿qué fue reflejado en este momento? Vemos que los estudiantes valoran más su cultura, los padres de familia se han involucrado ven la importancia que tiene el evento porque por lo menos el traje es algo que prácticamente se ha perdido en nuestra cultura, pero en este evento podemos mostrar cómo es nuestro traje los estudiantes que no han tenido la oportunidad, lo conocen y hay muchos elementos culturales que se empiezan a resaltar, a rescatar y a valorar Bueno, hoy hay diferentes puntos de encuentro, comisiones como se puede llamar ¿En estos qué se está conversando? Se está dando un consejo a los estudiantes sobre el valor del amor al territorio Estamos haciéndoles un homenaje a los mayores que han hecho un trabajo arduo en cada una de las veredas y estamos motivando a los estudiantes a que tengan sueños, tengan aspiraciones tanto personales como comunitarias, que ellos también en algún momento aporten su granito de arena para el progreso de la vereda Esto se debe a que hicimos una reseña histórica de cada vereda Entonces, producto de eso, vimos que la gente tiene en su memoria el trabajo de los mayores Queremos resaltar y agradecer ese trabajo Bueno, ustedes han mostrado una creatividad muy importante dentro del sendero que acabamos de recorrer ¿Nos puede contar un poco acerca de ese sendero? ¿Qué significado tiene? Bueno, en el sendero encontramos los elementos más representativos de cada vereda Entonces, vimos que está representado, por decir algo, la vereda de Aznenga Nos está representando los pozos de sal que hay en esa vereda que es algo representativo y significativo para ellos La vereda Gargantillas nos demostró el origen del nombre de la vereda Y así sucesivamente, de acuerdo a lo que los investigadores recopilaron en la investigación Se trató de representar algo Pues el espacio es muy poquito, pero está representado lo más importante de lo que encontramos cuando dialogamos con los mayores Consejero, usted ya terminó una charla con la comunidad, con los estudiantes ¿Qué tema profundizó en ese tema? Bueno, sí, nos invitaron acá hoy a hacer nuestra ponencia alrededor del concepto de la gratitud Hoy nos tocó abordar, orientar a nuestros estudiantes alrededor de la gratitud La importancia de la gratitud y lo que hoy debemos continuar con ese legado Y en base a lo que se contextualizó, la gratitud, la lucha de muchos mayores Que sufrieron la discriminación, que sufrieron tal vez los señalamientos, las burlas por colocarse Un sombrero por salir con Ruana en tiempo pasado a muchas ciudades Hoy eso ya no se vive, gracias a esa lucha Que hoy tenemos acceso a la educación, gracias a las luchas Que hoy tenemos salud, gracias a las luchas de nuestros mayores y mayoras Que tenemos infraestructura educativa, gracias a esa lucha Que tenemos acceso a nuestras veredas, es gracias a esa lucha Y todos esos procesos de liderazgo comunitario Pues nos debe extendernos hoy en honor a la gratitud A continuar con ese legado y a esforzarnos el triple De lo que se esforzaron nuestros mayores y mayoras Para poder avanzar y tener lo que tenemos hoy Que es un territorio con una identidad, una cultura, una lengua Y también con un plan de vida que seguimos fortaleciendo Un saludo a Hechos del Día, a la prensa, a todos los oyentes Y a todos los televidentes de estos procesos comunicativos propios Porque esto permite el empoderamiento La verdad nos sentimos muy orgullosos Que hoy en la comunidad encontremos tantos talentos En territorios vecinos también encontremos tantos talentos Y que ojalá la juventud se siga motivando por soñar Y seguir consolidando nuestros propios procesos En la tecnología, en las habilidades, en las competencias En los talentos humanos Que podamos seguirnos sintiendo orgullosos De que hoy en un mundo globalizado se puede ser indígena Sistema informativo Hechos del Día Medio de comunicación independiente Al servicio de la comunidad Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Y suscríbete a nuestro canal en Youtube Como Hechos del Día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!